¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, tengo el gusto y le agrego de traerles un videito bastante épico Ya que como pueden ver, tenemos drones para abrir No, tipo estoy abriendo la megachucha, no me apareció la imagen de la megachucha Pero bueno, básicamente vamos a estar abriendo la megachucha gente y voy a estar Ay amigo me asusté, amigo me asusté What the fuck, pensé que, para muchachito, para por favor Pensé que me iban a robar la megachucha porque me apareció ahí la foto del lobby Muchachos, muchachos, me dejan, me dejan Tengo que abrir una de las mejores megachuches en el canal Que tengo confianza, mirá, mirá lo que te estoy diciendo Tengo confianza de que hoy va a ser un gran día Arrancamos con un mítico Vamos, vamos, arrancamos con un mítico Pero dame cositas, fui el que más, uno de los que más ganaron la megachucha Entonces tenemos premios de sobra me parece Que nos van a dar bastantes Uy, ya estoy por subir a fama solar número 2 Ahí estamos de nuevo Eh, punto de experiencia No me sirve pa' nada Tirame la hipercarga de Sprout Así me grabo la hipercarga de Sprout en este video, amigo La única hipercarga que me falta es probar en YouTube Creo que ya probé absolutamente todo Bien Brawl Stars, un épico ahí de Chilindrina Un poquito de fuerza Ya estoy por llegar a 60.000 puntos de fuerza No sé si sigo queriendo puntos de fuerza de Brawl Stars Legendary Se viene, se viene, se viene, se viene Es pro holy ma Amigo, es pro mutante Me falta la hipercarga nomás Amigo, me falta solamente la hipercarga Y ya podemos probar a Sprout Amigo, amigo, amigo Tirame la hipercarga sería el mejor video del mundo Brawl Stars Ah, si yo tengo mucha suerte, amigo Tengo demasiada suerte, amigo Ay, siempre que me pongo a grabar megachucha Me salen una banda de cosas Es increíble No sé por qué tengo tanta buena suerte, amigo Edgar enmascarado, amigo Dos skins ya No sé cuántos drones me faltan Pero ya voy dos skins, amigo No tiene ningún tipo de sentido Menos mal que me puse a grabar esto Dame la hipercarga Brawl Stars Dame la hipercarga Por favor, hazlo Brawl Stars, hazlo Igual yo ya me conformo Dos skinsita Me parece bastante bien Mi objetivo en el juego es alguna vez Llegar a tener toda la skin Así que skin que me dé Skin que se agradece Así que voy a ser un poco agradecido con Brawl Stars Se te agradece Brawl Stars Pero si me tiras la hipercarga de Sprout Sos un capo, amigo Vamos, vamos No sé cuántas faltan La verdad que no aparece acá arriba Cuántas faltan Pero ya le voy metiendo un poquito más de velocidad Épico Que era de un último mítico O un legendario más Un legendario más Che, ¿y los startups de sobra? ¿Dónde están? Amigo, Phil, que más win hice ¿No me tienen que dar más startups? Tipo, por ser el que más win hizo Me robaron Me robaron, gente Ah, bueno Y voy a la tienda Y tengo otro startup acá ¿Qué está pasando con Brawl Stars? Está muy amable Brawl Stars últimamente ¿Y qué onda Brawl Stars? ¿Por qué están tan amables? Reganito diario por acá Fiume, fiume Creo que acá ya no hay nada Gente Code Nuku en la tienda La de suscribirse Activa la campanita Sarese una locura Dos skinsita Y vamos Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar La hipercarga de Sprouch A ver, Sprouch tiene que estar por acá Creo Oh, mirá Sprouch es el brawler más bajo Que tengo de copas, amigo Hay que subir la hora Vamos a comprar la hipercarga Que la barrera vegetal de Sprouch Enfieje daño a los enemigos cercanos Le agregó un 25 de velocidad 25 de daño Y 5% de escudo 5.000 de oro Oye, tengo bastante oro Tengo bastante, bastante oro Y obviamente vamos a jugar Con la quinceira de Sprouch mutante Vamos a aprovechar Que Brawl Stars se la regaló Y vamos a estar probándola Así que voy a proceder A ponérmelo De dale nomás, mi gente Y vamos a buscar un buen mapita Para Sprouch Ustedes saben que a partir de ahora Los videos se graban con randoms Tenemos cementerio Ok, ok Estaría para meterle un 5 vs 5, ¿no? Pasa que estaría para meterle un 5 vs 5 Para que las partidas sean más divertidas Así que le vamos a mandar un 5 vs 5 Eh, estamos todos bien Con los gachos Estar por todo Y vamos a ver Si podemos reventar o no Ok, ok Gente, tenemos partida Partida, partida Tardó años en encontrarse Lo juro que tardó demasiado En encontrar partida Eh, tenemos ahí ¡Ay, no! Pensé que no se podía meter nadie por ahí Arrancamos con el pie derecho A no ser que mi compañero vive Ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Arrancamos muy mal A ver Eh, no No me conozco el mapa La verdad es que no soy de jugar mucho 5 vs 5 Ok, se me tira el fan Frenamos la Jackie, muchachos Frenamos la Jackie Ok, soñamos Conectamos ahí Uy, uy, qué quilombo, amigo No sé ni qué brables hay, la verdad Estoy re perdido Tenemos un pair Un fan Un cordelio Creo que tienen dos fans ellos Vamos a tirar una bultisera por ahí Bien Ok Conectamos Muy buena Guardo con el pair Por Dios, qué quilombo de partida Cómo me encanta el 5 vs 5 No, no Me dejó de encantar Me dejó de encantar el 5 vs 5 Se me tiró Muchachos, se me va a parar No entiendo nada Se me va a parar el corazón, amigo Por favor Salgamos de la presión Necesito Uy, uy, fíjense que ya casi te voy Hipercarga, muchachos, eh Ojo, ojo La hipercarga de Sprouch Y se carga rapidísima Ahí la tengo, ahí la tengo No sé cómo usarla, la verdad, eh No sabría cómo usarla Una pared ahí Ponele Ok, ahí ¿Pegamos fuerte o no pegamos fuerte? Ok Es que no sé si va tan bien en Ballon Brawl Quizás noqueo Cositas como esas Donde puedas dejar encerrados a los rivales En este mapa que es enorme Dejar encerrados a los rivales Casi imposible, diría yo Ok, una palcita ahí para cubrir un poquito Conectamos con el fan Muchachos Partía rara, eh Partía rarísima No, no sabemos quién va a ganar todavía Ahí está el Cordero O no, yo no estoy loco ¿What? Yo sabía, amigo No estaba loco yo Pero, pero es que no Le tiré dos tiros y no le conecté Y dije, pues vale Se habrá ido al mundo de la sombra Pero no No se ha ido de ningún lado Ay, se comió la pared el muchachito ¿El arquero? Ok ¿Estamos bien? ¿O no? No sé qué tan bien estamos 20 segundos, abro el mapa No tuvo ni un poco de sentido esta partida Ya tengo la hipercarga, gente Ya tengo la hipercarga No puedo prestarle atención a la skin tampoco, amigo Pero esta skin está muy fanchera Siempre quise a comprármela, pero Como que ya tengo la skin de Sprout No, no lo vi necesario Ok Tengo la hipercarga Vamos a matar a esa Jackie Qué buena, amigo La cantidad de daño que habríamos hecho en esta partida No tiene sentido, eh Se lo juro Hipercarga, mi gente Un muro ahí Qué sé yo No Había un murito ahí Qué buena La hipercarga terminó matando, eh Fíjense Ah, ok Ya sé cómo se usa Es tirar la ulti y gache Así tiras más paredes por segundo, ¿no? Esa es la estrategia, ¿no? No La estrategia es que no nos mate el fan a todo el mundo, amigo Esa es la estrategia Esa es como una triple kill de ese muchacho Oh, y ahora Ok Subimos la pelota Vos sabés que esto va a terminar muy mal, amigo, ¿no? Y ahora cómo esperamos este No, sí, sí Amigo, reventamos a todo el mundo y perdimos A ver Hazlo Vivi, hazlo Vivi, hazlo Vivi No, nete Amigo, estuvimos muy cerca Bueno, muy cerca nunca tuvimos de ganar Pero reventé a todo el mundo yo, amigo ¿Cuánto pegué? 80.000 de daño ¿Qué más pegué en mi equipo? Sí Bueno, solamente un rival pegó más que yo El fan de la izquierda de todo Eh, pero reventamos A ver, mi gente Vamos a ponernos trajajas Vamos a ponernos trajajas porque siento que no jugué Lo que pasa es que recién me despierto La primera partida del día Estoy como medio dormido todavía Pero a ver ¿Qué tenemos? A Enrique Enrique Enrique, carriame Enrique, hazlo Enrique, carita, feliz Me va a cargar Estoy seguro Enrique, carita, feliz Me va a cargar ¿Sabes qué? Debería ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron a todo el mundo Caral, humano Ahí le erraron al arco Bien No sé en qué momento Mataron a todo el mundo, amigo Literalmente Enrique Ponete la pila, Enrique Eh ¿Qué iba a decir? Debería ponerme visión, amigo En este mapa, quizás Selega Mira, murito ahí Surge, hazlo Matamos Qué buena Muy bien el team Tienen la pelota de ellos Matamos a uno A este le vamos a tirar una pared No, no No, no No creo, no Ay, mi fan se acaba de reventar la cabeza Contra la pared, amigo ¿Lo vieron? Mi fan se acaba de reventar la cabecita Pobre Me dio hasta lástima y todo, amigo Ok, zoneo Soneo Puro zoneo Ay, a la mierda zoneo Ok, no me muero Tengo hipercarga Tengo todo Hay que curarnos Me gusta, eh La presión la tenemos nosotros Ah Pinchó Hay gente por todos lados El 5 vs 5 Pensé que me moría yo Pero la Jackie decidió ignorarme La verdad Ok Se tiene que morir esa vea En algún momento, amigo Siempre se queda nada de vida Tengo hipercarga, mi gente Cuidadito Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Vamos a tirar la hipercarga Tal que hay Ponele Oh, pero me va Uf, lo maté No, no creo, ¿no? No creo, ¿no? Amigo, la Jackie encaró Messi Se metió un golazo Me va a poner visión, creo yo Me va a poner visión Porque no Amigo No sé dónde sale la gente Ahora sí, ahora sí A ver, aquí tenemos A compañero A Isaac A Matías Y a Pro Gabriel Listo Tengo un pro en el equipo Esto está 100% ganado Mi gente Me puse la visión Para que no me aparezca Una Jackie cuerpo a cuerpo Y me mate Así que ¿Sony ahí en la derecha? ¿Qué onda? ¿No hay nadie acá? Ay Voy a soñar de nuevo Por última vez Porque no hay nadie en la derecha Podría haber avanzado como un toro Ojo que ganamos la primera partida Mi gente Ay, fan Matamos Matías, Matías Hazlo Matías, hazlo Matías, querido Viejo y campero nomás Bien, bien, bien Chan, chan, chan Ganar el 5x5 es posible Ganar el 5x5 es posible Yo también me mando 5x5, amigo Carrear Carrear en 3x3 es un poco más posible Pero carrear a 4 personas Bueno, bueno Igual Los panas están jugando bonito ahora Me tocó un buen team Me tocó un buen team Estoy para que me la pasen Chicos, estoy solo Ok, ok Para, para, para Vamos a tirar un muro ahí Talca así para cubrir un poquito Tampoco es que me cubro mucho Pero me cubro un poquitito Ok Agarraron las pelotas Se las llevaron para arriba Voy a tirar un gacho Uh, conectó un montón ahí Otro Otro murito ahí Ay, ay, ay Uh, escaró Messi ¡Escaró Messi! Núcleo hazlo ¿Quieren ver un golazo, chat? ¿Quieren ver un golazo, chat? Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Quería ser el individual, amigo Quería ser el individual Y después me di cuenta De que no tenía ángulo Para tirar un trickshot, amigo No se puede hacer trickshot en 5x5 ¿No? Bien 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 para el carga Vamos, vamos a jugar al equipo Vamos a jugar al equipo Núcleo de cara a ser el Messi Que de Messi no tiene nada Vamos Pro Gabriel hazlo Pro Gabriel Ay, pro Gabriel Amigo Lo estaba probardear A probar a Gabriel Pero no me sale ni Pronunciar su nombre Pero bien A ver La jugada de mi tío Uf, uf Amigo, qué roto Está fan en 5x5 Bien Me puse en vision Y reventamos Y ahora sí, gente Tenemos los star drops Bueno Un épico Messi Y acá dame un mythic 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 Legendary Bueno Está bien No pasa nada Bien, mi gente Ya arrancamos en confianza A ver Nos salió con algún otro pana Hiperdomics Cloro Y Nachito Vamos, Nachito Vamos arriba Vamos arriba Que esta partida se gana Arrancamos por la derecha Como le estoy en el fútbol mundial Ok, se acordó que se va a morir Yo sueño a la tara Tara, me querés rullar a mí Años te faltan para rullarme Nada, la visión está cargando, eh La visión está cargando totalmente Matamos a la tariña Pero hay una sombra que me está molestando Chicos, estoy por el pase Chicos No, no Chicos, no, no Ok No sé dónde está la gente Acá tenemos a la Viviana Guarda, guarda, guarda La matamos Bien, buenísima Chicos, estoy por el pase, eh Miren quien caré Chicos, solo Chicos, estoy totalmente solo Pasala Pasala, Dolor Cloro Pasala No, amigo Estaba solo Podía meter un gol Pero muy fácil Ok, no pasa nada Che, qué bueno Chicos, qué bueno es aquí en el Surgeon Ni había visto Es que me va a aparecer un Brawl en la cara Lo más seguro ¿Dónde está Sandy? ¿Dónde está el Cordelius? Estoy hipercarga, gente Che, se carga muy rápido La hipercarga, mío Literalmente se carga muy rápido Soñamos la tariña Y no sé qué hacer con la hipercarga La verdad que Aún no lo descubro muy bien Cómo tirarla Si se les ocurre algún protip Me lo pueden decir en los comentarios Voy a tener un murito ahí Yo creo que totalmente solo Mi equipo está todo muerto ¿Esto es gol? ¿Esto es gol de ellos? Amigos, ¿qué? ¿Los cuatro? ¿Me dejaron soliño? Ok, team No pasa nada Veamos cómo hacemos Veamos cómo se remonta Yo acá a la derecha la gano siempre, amigo Porque la tariña no me gana un 1-1 Pero ni de casualidad Así que arrancamos siempre Por la derecha bien Bueno, porque ahora tiene una ulti Ok Ah, otro día, otro día Lo salvamos ahí con el muro Y acá Voy a tener que cambiar el muro Para cubrirme La vi que me giró 300.000 chicles Dispormudo Ok Nos queda la baby Somos dos Tiene que morir Bien, matamos Estoy para el pase Pero nunca me llega el pase Muchacho Ay, ahora estoy re solo Nunca me llega el pase, amigo Ya casi tengo otra hypercarga, eh Se carga muy rápido Baby Ay, bien Bien, bien, bien Yo hubiese gastado el gacho, Sandy No sé por qué no lo gastaste Pero bien, bien No pasa nada Acá vamos a hacer así, mira Murito ahí Vamos a estar totalmente a salvo La tariña La tengo totalmente de hija Pobrecita No dije nada Ahora me mató Sabía que se había infiltrado Ok Nos metemos la ulti de Sandy Que tiene de cura Hipercarga Lo que pasa es que la voy a tirar Hipercarga Porque tengo miedo Necesito ese daño Ese escudo Necesito todo Ok Conectamos No No ¿Alguno? ¿Tenemos arquero? Qué difíciles son las partidas 5 vs 5, amigo Qué difícil Pero qué entretenida que son Claro Tranquilo, amigo Tranquilo No te desesperes Yo tengo ulti Estoy por el pase, eh Ah Dejate de joder Muchacho Somos tres, boludo Que se ponen En Punto Cuando hay una tara Ah, baby Qué estás en la buena Si son malísimas Ok, acá vamos a tener un muro ¿Vos sabés que vamos a firmar empate? A no ser que yo haga magia ¿Vos sabés que esto es un empate de calle? A no ser que núcleo encare Con hipercarga A ver, Sandy, si sabés Ay, vos haces una locura ganar ahí, amigo Ojo que tenemos estado de regalo de parte de Brawl Stars Amigo, en qué manera de regalar que vamos a Brawl Stars Agradece una banda, la verdad Totalmente agradecido con vos Así que nada, gente La verdad Yo de aquí Me doy feliz con mi skin de Sprouchy La hipercarga, la verdad Que creo que no la estoy usando bien Ustedes me dirán en los comentarios Cómo se usa He visto un videito de TikTok Que en Atraco revienta Pero no sé si hay Atraco Mira, había Atraco Podríamos haber probado en Atraco Si no había Pero vale, ya jugamos 5x5 Que las partidas son mucho más entretenidas Así que en otro videito Con los protips de Atraco Me pueden decir Acuérdense, gente Like, Suscribirse aquí a la campanita Están haciendo locura Obviamente, código núcleo La tienda muchísimo más Y nada Buena, me da chucha Buena hipercarga Nos vemos la próxima Chau, 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 chau Chau Toc 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 Toc